Bueno, bueno ¿Qué? ¿Te crees muy inteligente? Aquí en Electra te puedes llevar un teléfono celular gratis con el plan inteligente de un EFON Lo único que tienes que hacer es comprar tu teléfono celular a crédito Y tus sabones chiquitos se convierten en tiempo aire Al final, tu EFON es gratis Plan inteligente solo en Electra, la casa del celular